¿Cómo enfocar la intervención psicológica con víctimas de violencia de género? Continuamos con el módulo 1, Introducción y conceptos fundamentales para entender cómo enfocar la intervención psicológica con víctimas de violencia de género. Y ahora vamos con la lección 2. A partir de ahora, las siguientes lecciones del módulo 1 van a tratar de dar explicación desde distintos ángulos al porqué de la violencia de género, una forma más global. Después en otro módulo explicaremos el contexto individual y hablaremos más de patrones individuales, de conducta, de emociones. Pero en este módulo hablaremos de los modelos explicativos globales. Y vamos a empezar en la lección 2 hablando de algunos modelos generales, sobre todo con una idea de hilo temporal, porque la psicología ha ido evolucionando como ciencia y como tal, como todas las ciencias, pues nació en un contexto muy patriarcal. Entonces, bueno, pues ha ido arrastrando algunos tics, algunas perspectivas de ese modelo y se han ido transformando a lo largo del tiempo. Entonces, vamos a ver cómo ha ido dando cuenta a lo largo del tiempo la psicología de por qué la violencia de género, por qué sucede. Al principio, en los años 60, que hubo un desarrollo muy importante de investigación en la psicología, psicología experimental, se partía de un modelo individual, de una mirada, de una perspectiva individual que planteaba modelos unicausales. Estos modelos aún siguen, yo creo que sobre todo en la cultura popular, siguen muy presentes y lamentablemente incluso en algunos sectores profesionales, muy residuales ya afortunadamente. Se planteaba un modelo unicausal que explicaba la violencia de género desde una perspectiva individual. Trazaba perfiles psicológicos, que ya hemos dicho en la lección anterior, que es muy importante entender que actualmente la evidencia científica ya da cuenta que no hay perfiles psicológicos específicos, ni agresores ni víctimas, pero en ese momento se manejaba esta hipótesis y se planteaba la violencia como producto de patologías orgánicas o patologías psicológicas. Muchas veces asociado, eso se considera como un mito activo que la violencia de género está causada por el alcoholismo, por las drogas o por problemas de personalidad, por psicopatías y obviamente todo eso tiene relación pero son factores desencadenantes, no son las causas y en aquel tiempo la psicología sí lo manejaba como una posible causa. Entonces esta era la perspectiva individual, después apareció un poco después con las nuevas investigaciones y perspectivas teóricas un modelo explicativo familiar. Es verdad que daba un paso más allá de la perspectiva individual y trataba de trazar una mirada más de campo sobre el entorno familiar. El problema de esta perspectiva, ateniéndonos un poco también a esa explicación transversal que decíamos en la lección 1, es que iguala, equipara todas las dinámicas familiares y las pone en un mismo plano y no contempla la perspectiva de género que está muy presente y que envuelve de alguna forma todo lo que sucede dentro de la familia y dentro de cualquier interacción social. Entonces ponía al mismo nivel, equiparaba cualquier violencia que se produjera dentro de la familia y eso sonará, esto de la violencia intrafamiliar que ahora vuelve de nuevo al debate. Es una perspectiva que en la investigación está ya bastante superada. Después las investigaciones de corte feminista se introdujeron un poco más adelante en el campo de estudio psicológico y trajeron justamente esta perspectiva de género que decíamos que en las anteriores explicaciones faltaba. Y entonces yo creo que la gran baza de la perspectiva de los estudios feministas, de la psicología, es que derribaban la barrera público-privado. Entonces la perspectiva familiar aún mantenía ese muro activo. En la perspectiva feminista, la mirada feminista psicológica de la violencia de género, se considera, si se habéis oído esta famosa frase que se maneja mucho en el feminismo, lo personal es político. Aquí también se podría decir que lo personal es público. Y entonces ya no se trata de una cosa que ocurre dentro de la familia y que entonces hay que dejar que la familia lo resuelva, sino que se considera que es un problema psicológico, social también, psicosocial. Esta perspectiva hace especial hincapié en la función de control social que también antes mencionábamos con la frase de Miguel Lorente, que la violencia ejerce sobre las mujeres como un elemento de sujeción. Después vinieron ya las perspectivas que son las que actualmente se manejan más en la investigación, las perspectivas multicausales, que van recogiendo también avances de las anteriores y los integran en esta visión que comentábamos también en la lección 1, esta visión más global. Entonces introducen todas las dimensiones simultáneamente. En mi opinión esta es la perspectiva más completa porque contempla todas las dimensiones, todos los elementos y reconoce ese contexto global de la violencia de género. Un ejemplo de esto es el modelo ecológico integrado de Lory Geisse y hay más modelos. Veremos en la próxima lección concretamente uno de estos modelos multicausales que nos servirá un poquito de suelo o de telón de fondo para ir comprendiendo después todas las cosas que vayamos explicando.